El muslo, mi gente querida, es para mí la parte más sabrosa del pollo. Y el día de hoy, para tu menú de todos los días, te la voy a preparar con camote o batata, que se le llama también, y una salsa de limón con soya. Vamos a empezar a sellar los muslos en un sartén muy caliente. Vamos a salpimentar aquí los muslos. Vamos a agregarle aquí aceite vegetal. Aquí oliva nunca, porque va a ahumar. Vamos a agregar aquí los muslos. Ya que tengo los muslos salpimentados del lado de la piel, así calentándose, dorándose muy bien, vamos a sazonar el otro lado. Así rico. Pimientita. De la piel lo vamos a dorar, ¿para qué? Para que quede bien, bien doradito de la piel. Y también a su vez, suelte grasita al aceite, donde vamos a saltear la batata o camote. Bueno, vamos a cortar aquí estos camotes. Yo previamente los serví enteros, con todo y este, bueno, los pelé primero, luego los serví en agua con sal por aproximadamente unos 12 minutos, porque son unas piezas grandes, ¿no? Vamos a cortarlo en unos cubitos. En un plato vamos a retirar así los muslos. Miren, ¿eh? Vamos a hacer lo siguiente. Colocar aquí los muslos. Aquí mismo, así como está bien caliente, vamos a agregar los camotes. Digo los camotes porque son de dos colores diferentes. Van a levantar todo esto hermoso que dejó la piel del muslo de pollo. Y que se cubra todo el camote o batata con todas estas boronitas de sabor del muslo. Una pinza, un cuchillo. Vamos a tomar este muslo y le vamos a hacer una incisión ahorita que está crudo. Así, así no va a afectar nada la jugosidad ni el sabor y va a ayudar a que se cocine más parejo. Una vez cortado, colocamos aquí encima. Tenemos caldito de pollo blanco. Lo pueden hacer con agua también. Pero les recomiendo mucho que tengan un caldito de pollo. ¿Cuánto de caldo de pollo? Pues miren, en mi cacerola es más o menos como un dedito de altura. Llamémosle unos dos centímetros de altura nada más. Depende el sartén que estén usando ustedes. En cuanto agrego caldo de pollo, vamos a agregar la fécula que lo va a espesar y la soya. ¿Cuánto de fécula de maíz es esto? Pueden usar fécula de papa también. Bien, vamos a empezar así, miren. Una cucharada de fécula. Queremos que lo espese un poco, pero tampoco que quede tan, tan, tan espeso. Tenemos una cucharada de agua, así bien copeteada. Lo revolvemos aquí, como pueden ver. Podemos agregar un poquito más de agua nada más. O sea, sí, que quede así. Una leche. En cuanto hierve, ahorita está hirviendo, le agregamos esta mezcla de agua con fécula alrededor y van a ver qué rápido va a espesar. Ahora sí, viene el toque de soya y de limón. Chéquense. Un toquecito de soya. Vamos a agregar el jugo de un limón, limón amarillo de preferencia. Y ahora le vamos a agregar un ingrediente bien importante, que es el ajo. El ajo únicamente lo vamos a tronar un poco así. Lo vamos a echar a nadar. Algo que le va muy bien a lo que es todo cítrico. Lo que es puerco, lo que es pollo, es el orégano. Aquí viene, miren nomás, orégano fresco. Y acá tengo esta maravilla, que es el tomillo limón. Miren nomás la hojita. Vamos a esperar a que se cocine unos cinco minutos más y estaremos listos para servir. Tengo aquí un pan muy bonito, que lo llaman pan campestre o un pan de costradura, el cual voy a cortar así. Miren, lo voy a quitar así como la tapadera. Vamos a quitarle un poco de la gas así. Y vamos a verter esta salsita con los camotes adentro del pan. Aquí vamos a agregarle un poco de hierbas. Aquí tenemos un poco de perejil nada más encima. Aparte de decorar, sabe muy rico el perejil. Los molditos hermosos aquí para acompañarlo. Chéquense nomás, miren qué belleza. Tú puedes convertir tu menú para todos los días en algo fascinante. Chéquense nomás, miren qué belleza.